El Departamento de Defensa afirmó que a Estados Unidos no le preocupaba el nuevo despliegue naval ruso en el Caribe y la próxima visita a Cuba. Rolando Nápoles con el informe. Rolando, muy buenas noches. Hola, sí, muchas gracias, Yelenis. Y América Noticias obtuvo la respuesta de un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, quien agregó además que no le preocupaba al Pentágono la próxima visita a un destacamento naval ruso a la isla, dada la larga historia de Rusia en hacer escala en puertos cubanos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo a América Noticias que los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y que no les preocupaban, ya que no representaban una amenaza directa para Estados Unidos. En respuesta a nuestro canal sobre la reacción del Pentágono a la visita del 12 al 17 de junio a Cuba de otro destacamento naval ruso, encabezada ahora por el submarino nuclear Kazan y la fragata portamisiles Gorshkov, la más moderna de la flota de guerra de Moscú. Primero estás hablando de cuatro barcos. No estás viendo primero, los rusos no tienen más que un solo portaavión. Cuando tú ves un despliegue, que es un poquito más creíble, es cuando tú ves un grupo de portaaviones como los americanos, que va un portaavión, dos submarinos de ataque, protegiendo los portaaviones, cuatro tenders, que son barcos que dan suministro, dos acorazados, destroyers, dos Arley cruise missiles, o sea, cruceros, misiles cruceros, una flota de 12, 15. En un correo electrónico de nuestro canal América TV, el teniente coronel Devin Robinson, portavoz del Departamento de Defensa, respondió que al Pentágono no le sorprendía da la larga historia de Rusia de escalas en puertos cubanos. La próxima visita a La Habana, de otro destacamento naval ruso. Según este portavoz, se trataba de visitas navales de rutina, que forman parte de los ejercicios militares rusos, que se han intensificado debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania y a las actividades de ejercicio en apoyo a nuestros aliados de la OTAN. Deberíamos esperar más de esta actividad en el futuro, afirmó. El hecho de que el submarino tenga ocho tubos de misiles cruceros que son hipersónicos es una cosa sin precedentes. El hecho de que Cuba sea la que dice que los dos barcos armados vienen sin cargas nucleares, que no lo dijeron los rusos, te está diciendo ahí que estoy proyectando mi fuerza, mira qué macho soy, pero no lo soy. El Departamento de Defensa de Estados Unidos también considera que como parte de los ejercicios militares regulares de Rusia, anticipaba que este verano Rusia llevará a cabo una mayor actividad naval y aérea cerca de los Estados Unidos. Es probable que estas acciones culminen en un ejercicio naval ruso global este otoño, afirmó, y esperamos que Rusia envíe temporalmente buques de guerra de combate a la región del Caribe, y estos barcos probablemente realicen escalas en puertos de Cuba y posiblemente de Venezuela. También puede haber algunos explígues de aviones o vuelos en la región, dijo en su respuesta América TV, el portavoz del Pentágono. La respuesta del Pentágono a nuestro canal coincide con la del Departamento de Estado que aseguró a Martín Noticias, que estos explígues navales de Rusia, como los que hará en la isla, no representaban una amenaza directa para los Estados Unidos, porque los considera parte de una actividad naval de rutina, aunque reconoció que puede haber algunos explígues o vuelos de aeronaves en la región del Caribe. Que es un mensaje de poder real por parte de Rusia, diciendo de Estados Unidos que yo también puedo estar en tu patio, yo puedo desplegar mis armas, puedo desplegar mi marina de guerra, y fíjate que son maniobras de guerra y maniobras navales frente a Cuba, frente a Venezuela, frente a una zona clave de un posible conflicto que es ese equipo. Así que el mensaje ruso de poder real está muy claro ahí para quien lo quiera ver. Tras la confirmación de las Fuerzas Armadas de Cuba en la próxima visita a este nuevo destacamento naval ruso a La Habana, hizo aclaración de que ninguno de los navíos de Moscú eran portadores de armas nucleares, por lo que su escala en la isla no representaba amenaza para la región. Entre quienes salieron públicamente a defender esta visita rusa a la isla, estuvo curiosamente Alexis Castro Soto del Valle, uno de los hijos del fallecido dictador Fidel Castro, quien en la red social X escribió que mientras Rusia es un país amigo con el cual Cuba tiene relaciones respetuosas y de cooperación, era un derecho soberano de cada país acoger ceremonialmente a fuerzas navales amistosas en visitas de cortesía y académicas. Estados Unidos lo hace igual con sus aliados, dijo Soto del Valle. Sin embargo, legisladores cubanoamericanos de la Florida criticaron duramente la postura de la administración Biden ante esta próxima visita de naves militares rusas a Cuba. El senador republicano Marco Rubio afirmó que los buques de guerra rusos harán escala en puertos de la Cuba comunista, controlada por un régimen criminal que el presidente Biden busca apaciguar sin cesar. Para la congresista María Elvira Salazar, la administración Biden abandonó América Latina y los ejercicios militares de Rusia a 90 millas de las costas de Estados Unidos eran un recordatorio de los tiempos oscuros de la Guerra Fría. Mientras que el también congresista republicano Carlos Jiménez afirmó que la dictadura militar en Cuba estaba dando la bienvenida a los barcos militares rusos en sus puertos. Y sin embargo, el presidente Biden estaba recompensando el comportamiento patético del régimen de Castro con un alivio de sanciones. Hay un reto al orden mundial encabezado por Estados Unidos y por Europa por parte de Rusia, en primera escala. Rusia es un eje en el que está visiblemente Irán, Corea del Norte, muy visiblemente el régimen comunista de Cuba y de socio invisible y más discreto, China comunista. Y este reto al orden mundial tiene como objetivo sacudir la confianza y la seguridad en los Estados Unidos. Y el régimen que existe en Cuba es parte fundamental de eso. Así que cada vez que los Estados Unidos es débil con este régimen, cuando le abro las puertas, cuando le facilita el recurso como ha ocurrido recientemente, el mensaje que está haciendo es que está reenforzando indirectamente toda la operación rusa para poder sacudir la confianza en el orden mundial encabezado por Estados Unidos. Y por cierto, en su respuesta a América Noticias, el portavoz del Departamento de Defensa también recordó que Rusia anualmente ya había enviado barcos al hemisferio occidental entre los años 2013 y 2020. Rolando Nápoles, América Noticias.